No vas a verme llorar ¿Quién te has creído? ¿Para qué te desegustó? En su momento me doliste, pero ya quiero que sepas Que aquí en mi pecho lo que me sobra es tu orgullo No vas a verme sufrir Lamento mucho tener que decepcionarte Con la tristeza no me he sabido llevar De la derrota, aunque me cueste Siempre voy a levantarme Para que te quede claro Me va y me viene a quien te lleves a la cama Desde ese tiempo que se me apagó la llama No te me antojas ni pa' quitarme las ganas Que te quede claro Me va y me viene como te trate en la vida Y es que te lleva la frega No te ganas la lotería Si te patea la suerte Y pagas las que debes con dolor y sangre Como yo lo hacía Y pa' que te quede claro Nunca me verás llorar por ti, chaparrita Porque esta es la marca de tierra caliente, dale Ay, 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 ay Para que te quede claro Me va y me viene a quien te lleves a la cama Desde ese tiempo que se me apagó la llama Y no te me antojas ni pa' quitarme las ganas Para que te quede claro Me va y me viene como te tiraste la vida Si es que te lleva la frega No te ganas la lotería Si te patea la suerte Y pagas las que debes con dolor y sangre Como yo lo hacía Música 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 Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Resultaste más peor que las oteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te entregué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera No tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar A no saber de mí Si sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas No seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos Por mis sentimientos El piso Barrieron Música Mírame como me traes Chaparrita Y esta es la marca De tierra caliente Que vale Me quiero emborrachar A no saber de mí Si sirve más tequila Señor cantinero No me importa No me importa si me ven llorar Al final de cuentas No seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos El piso Barrieron Quédate con DJ Fernando El Lobo Música Ya ves tú me hiciste creer Que serías mía para siempre Y yo de ti me enamoré Igual que un perro te fui fiel Y ahora tú no quieres ni verme Más no te vengo a reclamar Por todo el daño que me hiciste Tranquila te puedes quedar Ya no te vuelvo a molestar Tan solo vine a despedirme Música Yo te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí Frente a tu puerta Sin realidad Por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote Que vuelvas Que tú fuiste la mujer que más amé Un mal cariño no ha de hundirme De la tristeza Vente tranquila Que yo de mi corazón Tengo desde hoy para otro amor La puerta abierta Cantón mix Y si te vas Más no vuelvas mamacita Y esta es la marca de tierra caliente, vale ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Tantas promesas que me hiciste Pero no te preocupes más, ya no te vuelvo a molestar Tan solo vine a despedirme Y hoy te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí frente a tu puerta Si en realidad por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote que vuelvas? Aunque tú fuiste la mujer que más amé Mal cariño no hay de hundirme en la tristeza Vente tranquila aquello de mi corazón Tengo de hoy para otro amor la puerta abierta C-C-C-Cantón Mix Arráncame la piel Donde tengo tus besos C-Cantón Mix Que no me quede nada Que salga de mis poros Todo el olor a ti Que el calor de mi infierno Ya no vuelva a quemarte Ya no vuelva a quemarte Y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto Si otros brazos te buscan Que ya no sean los míos Ya basta de jugar A ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas Compartiste mis dudas Te desnudía con ciencia ¿A poco no te acuerdas Que descubrimos? Que descubrimos juntos La tierra prometida Y pintamos en dueto De colores la noche Y el sabor de la vida Arráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso me pongo Una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Que ya está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor traicionero Y no voy a llorar Más se perdió en la guerra Pronto me recupero Y te juro que no me voliste nada Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente, ¿vale? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Marráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie, mucho menos de ti, pues no vales la pena Arráncame la piel, que ella está contagiada de tu embrujo sensual Y tu amor traicionero Y no voy a llorar, más he perdido en la guerra Pronto me recupero DJ Fernando ¿En dónde está aquel amor del que me hablabas? Si nunca pude sentirlo ni mirarlo A pesar de que te tuve aquí conmigo Y tal parece como si no hubieras estado Sé que el amor es lo más bello que ha existido Pero también si es demasiado te envenena Eso jamás me lo dijeron cuando niño Que enamorar se podía causarte muchas penas Es que no miras a dónde me llevan mis pasos Van siguiendo tu corazón que me hace falta Soy persona que no me gustan los fracasos Y no me llevo muy bien con la nostalgia Me parezco a soportar cualquier destrecio Pero parece que me faltó aún más escuela Porque tu adiós mi aprendizaje ha superado Y estoy dolido por tu ausencia Aunque no creas Es que no miras a dónde me llevan mis pasos Van siguiendo tu corazón que me hace falta Soy persona que no me gustan los fracasos Y no me llevo muy bien con la nostalgia Me parezco a soportar cualquier destrecio Pero parece que me faltó aún más escuela Porque tu adiós mi aprendizaje ha superado Y estoy dolido por tu ausencia Aunque no creas Y estoy dolido por tu ausencia Evítame la pena de decirte que te vayas Yo creo que es suficiente Ya entendí que no me amas Me hieren tus desprecios Al igual que tus palabras Me inventas mil pretextos Cuando estamos en la cama Evítame la pena Y en verdad que lo lamento Era mejor sin ti A que me sigas fingiendo Prefiero extrañarte A vivir en este infierno Porque aunque no lo creas Yo te sigo queriendo Y también la pena Quiero que cuando regrese No quede ni la esencia De tu piel en las paredes Quiero decirte tranquila Que de amor nadie se muere Y a recorrer el mundo Entre lujos y placeres Es tu especialidad Y esto me queda bien claro Tu amor tiene un precio Y me alcanzo pa' liquidarlo No es suficiente Y mírame hoy Y como he quedado Sin amor Sin dinero Simplemente Un pobre diablo Evítame la pena De decirte Que no regreses Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente Que no regreses No quede ni la esencia De tu piel en las paredes No puedes decirte tranquila Que de amor nadie se muere Y a recorrer el mundo Entre lujos y placeres Es tu especialidad Y eso me queda bien claro Tu amor tiene un precio Y me alcanzo pa' liquidarlo No fue suficiente Y mírame hoy Como he quedado Sin amor Sin dinero Simplemente Un pobre diablo C-C-C-Canto Mix Hola como estas No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro Y que te miro triste Quiero preguntarte Que fue de aquel amor Por el que me dejaste Dime si él no te quiso Como lo hice yo Porque me lastimaste Lo noto en tu mirar Y en ese triste Y en ese triste llanto Que estás sufriendo mucho Como ayer sufrí Cuando te amaba tanto No, ya no llores más Levanta la mirada Sé que fue más grande Lo que te lloré Porque en verdad Te amaba Hola como estas No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro Y que te miro triste Quiero preguntarte Que fue de aquel amor Por el que me dejaste Dime si él no te quiso Como lo hice yo Porque me lastimaste Lo noto en tu mirar Y en ese triste llanto Que estás sufriendo mucho Como ayer sufrí Cuando te amaba tanto No, ya no llores más Levanta la mirada Sé que fue más grande Lo que te lloré Porque en verdad Te amaba Ya no dejas que te abrace No, ya no eres la misma Ya no dejas que disfrute Tu bella sonrisa Ahora dices que ya no me quieres A tu lado Tal parece que lo nuestro Quedó en el pasado Y como decirte Que sin tu cariño Ya no puedo más Si solo excusas Y pretextos tienes Cuando quiero hablar Y me he quedado solo Llorando por las noches En mi habitación Tratando de explicarle Que a mi corazón Cual fue el motivo De tu cruel y triste adiós Y me he quedado solo Después de tantas cosas Que hice yo por ti Me has quitado Hasta las ganas de vivir Me vuelvo en un infierno Porque no estás aquí Y me he quedado solo Rodeado y envuelto En esta soledad Si no regresas Pronto me vas a matar Porque yo estoy capaz De perdonar Por favor te lo pido Amor regresa ya Y si supieras Cuanto te extraño Porque esta es La marca de tierra Que yo te daré Y como decirte Que sin tu cariño Ya no puedo más Sin solo excusas Siempre te sostienes Cuando quiero hablar Y me he quedado solo Llorando por las noches En mi habitación Tratando de explicarle Aquí a mi corazón Cual fue el motivo De tu cruel y triste adiós Y me he quedado solo Después de tantas cosas Que hice yo por ti Me has quitado Hasta las ganas de vivir Me vuelvo en un infierno Porque no estás aquí Y me he quedado solo Rodeado y envuelto En esta soledad Si no regresas Pronto me vas a matar Porque yo estoy capaz De perdonar Por favor te lo pido Amor regresa ya Por favor te lo pido Amor regresa ya Quédate con DJ Fernando El Lobo Si no me ven presumiendo Es porque ese No es mi estilo Todavía no se me olvida Como me crié de chiquillo Sin un centavo en la bolsa Desde lunes a domingo Las bolsas del pantalón Siempre las traje rompidas No niego que renegaba Quejándome de la vida Fue cruel mi infancia de niño Pues de todo carecía Ya le dije a mi padre Yo no nací pa' ser pobre Le juro cuando sea grande Me voy a ir para el norte A ganar mucho dinero Y que nada se me antoje Con un morral de ilusiones Me despedí de mi rancho Barrancas de la coyota Vieran cuánto las extraño Ahí vivieron mis padres Cuando recién te casaron No necesitas Ponerte maquillaje No te hace falta Pues tu cara es muy suave No necesitas Ese lápiz labial Pues tus labios son rojos Al natural No necesitas Esos contactos que traes Esos contactos que traes Nuestros ojos son lindos Me encantan de verdad Y esa faja Tu sos pa' verte delgada Nunca se falta Pues no deja ver nada Eres bonita Eres bonita Como la rosa roja Tu belleza mi vida Natural me provoca Eres mi Barbie de verdad No necesitas Caminar como modelo Aunque camines chueco De todos modos Te quiero No necesitas Ni pintarte el pelo güero Con tu cabello negro Para mí es el más bello No necesitas Esos contactos que traes Estos ojos lindos Me encantan de verdad Y esa faja Tu sos pa' verte delgada No te hace falta Pues no deja ver nada Eres bonita Como la rosa roja Tu belleza mi vida Natural me provoca Si no me ven presumiendo Es porque ese No es mi estilo No es mi estilo Fernando